La Academia de Artes Marciales Mixtas Vojtec de Coatzacoalcos tuvo presencia en el Field Soider Fight Aid, efectuado en Boca del Río, evento donde Manuel Córdoba se quedó con el cinturón de campeón de la categoría avanzados en la disciplina de kickboxing, al derrotar por decisión dividida a su oponente en turno del municipio anfitrión, elemento que tras meses de preparación logró sumar su victoria número 13, triunfo, que lo impulsa a seguir entrenando. Me siento contento, me siento orgulloso de todo lo que se ha trabajado junto con el profe, el profe cada competencia que se iba me exigía un poco más y si lo hacía yo creo que él sabía por qué y pues aquí tenemos el resultado. Esta victoria, no sé, me ha dado más ánimos para seguir, para seguir peleando, para seguir entrenando y a lo mejor cuando sentí que ya no, que ya no se, ya no iba a pelear por un cinturón o por algo así. Creo que eso fue lo que me está dando el ánimo de seguir entrenando y seguir peleando para poder seguir avanzando. Adán Santos, profesor de la agrupación, dijo que este resultado da muestra del buen trabajo que vienen realizando. Nos deja un buen sabor porque nos damos cuenta del trabajo que estamos realizando con todos los jóvenes y la niñez de aquí de Coatzacoalcos, sobre todo por la zona de donde estamos nosotros. Atrás de él vienen muchos niños y más adolescentes que viéndolo a él como ejemplo, están trabajando muy fuerte para ser los próximos campeones. El siguiente compromiso para Córdoba será el Coatzafight Night Amater a desarrollarse en el mes de septiembre en el antiguo Puerto México. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.